Tengo una suerte fantástica. Acaba de caer una tormenta y es que para un día que quiero hacer una encuesta, que digo voy a salir a las calles, para un día que parece que no hace tanta calor, va y me pilla la lluvia, para ir a Montjuic, quiero enseñaros Montjuic, Montjuic. Os voy a enseñar cómo es el trayecto. Cuando tú ibas al Camp Nou, pues te encontrabas que una parada de metro a 100 metros, a 150 metros. Ahora todo es diferente. Bueno, pues esta es la parada, mira aquí pone, estadio de fútbol, donde los opcionados del Barça se tienen que parar, si no vienen en coche. Bueno, pues ya estamos en Barcelona, en Plaza España, y ahora toca la caminata. Lo que tenemos que hacer para subir hasta el estadio de Montjuic, donde el Barça debutará el día 8 como local en el Gamper. Es que hacía mucho que no venía por aquí. Bueno, aquí hay una pequeña ayudita, ¿vale? Para ir subiendo la montañita, la montaña mágica de Montjuic. Bueno, a esto no me refería, pero vamos, que la podría coger para subir, ¿eh? No, la dejaré. Y son estas fantásticas escaleras mecánicas que te hacen, bueno, un poquito de ayuda. Y ahora mismo sí que estoy perdido. Un poquito de escaleras más, nada. Mira, acabo de preguntar y me han dicho, después del cacharro este, es que textual, detrás del cacharro este está el estadio, pero subiendo también un poco, bastante más. Vale. Pues subiremos, todo sea por el Barça. Seguimos trepando. Las vistas desde aquí son brutales, ¿eh? Barcelona. Y venga, un poquito más. Pero bien, vuelve a haber escaleras mecánicas para seguir subiendo hasta arriba. No hace falta ir a pata. Aunque a algunos no os hace falta, ¿eh? También os digo, igual he cogido el camino más largo, ¿eh? Que puede ser. Es que es la primera vez que vengo sin ir en coche. Porque la última vez que fui al estadio fue, no sé si en 2011 o por ahí, que había un Cataluña Túnez y lo retransmití en directo en una de Sants-Montjuic, ¿no? En la radio. Y me dejaron en la puerta, claro. Como un señor. También os digo, para la afición que vaya al campo, para los socios, también debe ser guapo, ¿no? El hecho de hacer la previa por aquí subiendo, yo qué sé, unas cervecitas. Yo me estoy ahogando, eso sí. Espectáculo incluso. Espérate que estoy viendo más escaleras mecánicas por ahí. No, pero en serio, lo que os decía, lo de las previas puede ser fantástico, ¿eh? Subiendo esta montañita, pam, pam, pam. Vas hablando y cantando, haciendo cánticos, ¿no? Del Barça, bebiendo unas cervecitas. Ostras, esto es perfecto, ¿eh? Ah, mira, ya creo que lo estoy viendo por ahí. El estadio. ¿Eh? Es eso fijo, ¿eh? Es eso. Mira más las escaleras. Ah, fantástico. Estas no van. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. De fondo. El nuevo estadio del FC Barcelona. Donde este canal estará acreditado para el Barça Tottenham. Y para disfrutar del inicio de la nueva temporada. Ostras, mira. Ahí está. Ya los logos del Barça. Ya están los logos del Barça. Todo preparado para este nuevo inicio de temporada Montjuic. También te digo, madre mía, ¿eh? Si yo tengo que empezar a hablar de dramáticos, el primero yo. Porque al menos nos han puesto... Uy, ¿se puede entrar? ¿Esto qué es? ¿Se puede entrar? Al menos nos han puesto escaleras mecánicas, tío. Tampoco es para tanto. Está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo. Mira. Y aquí está. La Stadio Olympique de Montjuic. La verdad es que por fuera la infraestructura es absolutamente preciosa, ¿eh? Es... Es que no parece un estadio de fútbol. O sea, parece hasta un coliseo, diría yo, ¿no? Mirad, ahí vemos la Barça Store. Donde se podrán comprar camisetas. Supongo que el día mismo del partido sería la hostia que pudiéramos entrar. Pero no creo porque quedan muy pocos días ya. Y ya estará todo preparado para que no sea esto prácticamente un museo. Sino para que directamente, pues, el Fútbol Club Barcelona empiece ya los partidos. Esto estará ya... Mira. Máximo de personas autorizadas 55.618. Ahí está. Oye, a ver. La mitad que el Camp Nou, tú. Aquí supongo que es donde se comprarán las entradas de última hora, ¿no? Hola. Y esto, un barecito guapo para la gente que quiera tomar algo. Va, pero solo hemos visto una parte. Vamos a la otra. Hemos visto la principal entrada. Supongo que esta será la principal entrada. No tengo ni puñetra idea. La gente haciendo footing, ¿eh? Madre de Dios. Estoy yo pa' footing. Lo que dudo bastante es que me encuentre algún culé que no sea extranjero para hacerle una encuesta. Lo veo complicado, ¿eh? Solo veo extranjeros... Está bien, ¿eh? Pero vamos. Para un vídeo, para una encuesta, complicado. Bueno, un señor que está ahí detrás acaba de preguntar si podía entrar. No puede entrar. Igualmente, solo veríamos el estadio, ¿no? Como está actualmente. Ya me lo imaginaba yo. Pero bueno, para que veáis un poco las afueras, está bien venir hasta aquí. Me esperaba más gente, también te digo. Esta sería la puerta por donde podríamos entrar a ver, pero parece que no va a ser posible. Mira, incluso niños mirando a ver si pueden ver algo, ¿no? Bueno, voy a subir por aquí para ver si podemos ver algo. Yo siguiendo a gente extranjera para que me enseñe el campo, ¿eh? Fantástico. No, por aquí tampoco. Ah, bueno, por aquí sí que se ve algo. Espérate. Voy a meter el móvil. Ahí está, ¿eh? Algo vemos. También hay que recordar que este estadio, el estadio Olympique de Montjuic, el estadio Luis Companche, es del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora lo tiene alquilado, digamos, el Barça hasta que acaben las obras del Camp Nou. Mirad, aquello es el Palau San Jordi, donde también se hacen conciertos y efectivamente muchas veces se ha hablado de que el club, la sección de básquet del Barça, jugaría aquí, en caso de que se llevara a cabo el nuevo Palau Blaugrana. Me estoy dando toda la caminata, dando la vuelta al estadio, por cierto, esta es la pantalla, ¿eh? ¿Lo veis ahí? La pantalla de los marcadores y tal del partido, pero no, ¿eh? Mira, se escucha música dentro. Están probando cosas, supongo, para el día del camper. Bueno, ojo, ¿eh? Que ahí hay otra puerta abierta. A ver ahí, porque hay una persona, le voy a preguntar, ¿eh? A ver si podemos entrar un momento. En cualquier caso, ya veis que las obras siguen su curso preparándolo todo, ¿eh? Perdona, ¿no se puede entrar? No, no, es que ningún día... Ya, ya ningún día. Hasta que, no se inaugure el día 8. Ah, vale, hasta el día 8 ya no pueden... Vale, vale, vale. Van a estar con las obras y todo, hasta que no se abra el día 8. Bueno, pues meto por aquí esto. Ahí está, son las entradas al estadio. Está trabajando absolutamente todo el mundo para que esté todo listo. Arreglando también lo que son las luces, que no quedaría demasiado bonito que se nos apagara en el medio del partido, ¿no? Bueno, en cualquier caso, todos podéis entrar a través de YouTube a vídeos donde el estadio Olympic Damundjuic está lleno, se ve con afición. Y, bueno, lo bonito de este vídeo es el trayecto y enseñaros cómo está ya todo preparado para que el Barça aterrice aquí. Aquí están todas las instrucciones para que absolutamente nadie se pierda a la hora de llegar, los accesos. Ah, ojalá, ojalá de muchísima suerte, ¿no? Esta nueva era, mientras se construye el Nou Camp Nou, el Nou Camp Nou. Tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas... Mira, ostras, esto no lo había visto. Ahí están las banderas ya del FC Barcelona. Moviéndose al cielo de Montjuic. Aquí más taquillas. Bueno, majos, yo ya me he aprendido cómo venir a Montjuic, ¿eh? Está todo preparado, la gente trabajando. Es absolutamente brutal el trabajo de última hora que están haciendo aquí. Mira, mira cómo vuela la bandera del Barça al cielo de la montaña mágica de Montjuic. Y yo me piro por aquí. Venga. No hay nadie, ¿eh? He intentado hacer una encuesta para YouTube y no hay absolutamente nadie, tú, en la calle. Pues nada, yo me despido de Montjuic hasta el día 8. Donde vendré a presenciar el partido de inicio, de final de pretemporada. Y el pistoletazo al inicio de la temporada del Barça. Y espero que sea una gran temporada. Que todos los culés vayamos a una. Aunque es complicado, es complicado, yo lo sé. Cada uno tiene sus pensamientos y eso está bien. Pero... Pero creo que tenemos que estar más juntitos todos. Y creo que... Creo que los momentos que estamos pasando, lo mejor es estar ahí. Todos. También en el partido. También en este estadio. Es que hace frío. Bueno, pues te abrigas. Es que hay que caminar. Bueno, pues te compras una bicicleta. ¿Qué quieres que te diga? Ya está. Por el Barça, todo. Majos, dale un fuerte like. Suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. ¡Gracias!